La verdad es que ha sido un largo camino. Cuando tu oficio se convierte en tu propósito, te dedicas en cuerpo y alma. No basta con aquello que has observado desde niño. Todo puede y debe mejorarse. Expandirse. ¿Quién dijo que mi especialidad no podía entrenarse como un triatlón? Siempre puedes ganarle segundos al cronómetro. Esto también requiere pasión y constancia. Esto también requiere entreno y aprendizaje. Levantarse pronto, acostarse tarde. Noches en vela entre mezclas, texturas y sabores. Mi propio maratón diario de la pastelería me convirtió en el mejor maestro artesano pastelero de España 2022. El galardón más prestigioso a nivel nacional lo gané con mucha dedicación, con el conocimiento que adquirí tras mis 26 años de experiencia, perseverancia y formación. Alguien como yo siempre sigue avanzando, tengo nuevos retos, nuevas metas, pero también quiero compartir lo que ya poseo. Me gustaría ayudar a otras personas a llegar donde yo estoy. Me gustaría enseñar todo lo que he aprendido. Compartir lo que sé va a ser uno de los retos más ambiciosos y emocionantes. ¿Lo quieres ver? Sígueme. Sígueme. Compartir lo que sé va a ser uno de los retos más ambiciosos y emocionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!